Nancy, Amancio, Turro, Sálvico 2012 Con sus éxitos, arrebato Sal fuera Cuando oras y mucho más Cuando oras, huye la protesta que te agobia Arrebato Viernes 30 de marzo a las 7 de la noche En el Centro de Convenciones La Luz Avenida Alfonso Garte, 1465 Lima Nancy, Amancio, Turro, Sálvico 2012